Nació en el rancho Tortugas, muy cerca del Carrizal Su padre fue Florentino, un rico de aquel lugar Pero quedó buen palito, a los seis meses de edad Así comienza el corrido, de Maximino Almazán Su madre fue un hombre rico, y noble de corazón Su madre fue una sirvienta, la que la vida le dio Ya después de algunos años, fue su tutor Nicanor Y cuando ya era más grande, una fortuna heredó Vivió su vida lo grande, tenía suerte en el amor Muchas mujeres hermosas, le dieron su corazón Tenía bastantes amigos, y dinero de a montón Pero aunque tenía dinero, siempre fue humilde el señor Arriba el Carrizal Grande, San Luis Potosí Un día su hermana Cornelia, unos terrenos rentó Pegado a las propiedades que su padre le heredó Le movieron los linderos, y de otra no les quedó Quedó a defender sus derechos, y el matón se convirtió Se tuvo que ir pa'l sauzito, municipio de Quismón Donde empezó a hacer su casa, pero no la terminó Más con el paso del tiempo, su sueño se realizó Porque el deseo de su padre, su hijo José lo cumplió Sale, cargaron los años, claro a pesar de su edad Sigue siendo un hombre noble, y honrado a cartas cabal Se fue con José su hijo, que le abrindo techo y pan Que hoy vive allá en Hueco, Texas, con Maximino Almazán